Ahora vámonos con un poquito de ánimo Y luego regresamos a la neurosis Les pedimos audios, notas de voz filtradas La semana pasada Y gracias por lo que nos compartieron Vamos a escuchar esta que Me parece que es del mismo güey Que estábamos mencionando la semana pasada El güey que dice como de ¡No extrañas que te besen con la tacha en la boca! Vamos a revisar si es el mismo cabrón Pero según yo si es No ya chavos, ya chavos Ya dejando de mamadas güey Como que lo tienen abandonado en un grupo ¿no? Debemos de hacer algo cabrón Vámonos a Monterrey güey Pues tú ya estás allá no Luquín Tú estás más cerca Nos vamos a Monterrey Y pues ya güey Compramos cada quien lo suyo ya saben güey Tachitas Yo cocaína La música super tu luminati Que está a punto de Y le estaba diciendo ya Que se metan drogas horribles Y pues nos vamos de rave güey De rave Y a huevo que controlamos unas viejas güey Si no pues Ahí debo de sacar unas güey Unas drogadictas Pues ya sabes de cuáles güey Ahí las ganchamos Y after After en un depa Y otra vez güey Seguirla güey Pero en serio chavos Neta güey Ya necesitamos hacer algo cabrón Ya tú bien Casado Luquín La vida sedentaria Tú también Quique Ánimo cabrones Saúl Parece que estás casado Tú también cabrón Pepe Gil Ya no eres el mismo de antes güey Por eso Pepe Gil Y el Saúl así como No güey Saúl no estás loco cabrón Solamente quieres Meterte coca tres días Eso Eso asusta a cualquiera güey No quiero ser tu amigo Llámala a Lindsay Lohan Probablemente ya Le agrade tu plan Yo no te hablo casi Que nos valga verga güey Otra vez Hoy no mal Sexo, drogas y rock and roll Vato Sexo, drogas y rock and roll Wow Este me gusta más Este está más sano Órale putos Ya es martes Creo que ese se va a quedar en el programa Este ya Este va a ser fijo ahora Este Este Y nos mandaron por correo Unos interesantes Están Están por aquí ¿Ah, chinga? ¿Ah, chinga? Aquí está Perdón Bueno, pues ahorita Me están pasando la información Que quien dijo que soy un puto tóxico Es Mariana Abraham Y Eduardo, güey Cuando pensé que eran mis amigos, güey Y se van con esas mamadas Ah, qué poca madre, güey Este güey sí se oye herido Mariana, Abraham ¿Y quién es el otro traidor de mierda? Esos güeyes que apuñalarían a Jon Snow Mariana Spoiler alert Y Eduardo, güey Mariana, Abraham y Eduardo Cuando pensé que eran mis amigos, güey Y se van con esas mamadas Esas son pendejadas, culos Porque yo me la he rifado con todos, güey Y si no quieren ser mis amigos, güey Porque tengo un puto colapso, güey Esas son mamadas, güey Yo nunca, güey Con ninguno de ustedes, güey Agárrense de la mano Y van y chinguen a su madre Todos, culos Porque yo sí creí que eran mis amigos El final es lo mejor de todo El final es lo mejor de todo Ok, al principio me estaba doliendo Porque sí, Mariana, Abraham y el otro idiota Vayan a la verga Solo nos apuñaron por la espalda de este güey Nada más porque tuvo un ataque Bueno, no sabemos si se haya hecho algo más culero, ¿no? Pero... Esas son mamadas, güey Yo nunca, güey Con ninguno de ustedes, güey Agárrense de la mano Y van y chinguen a su madre Todos, porque yo sí creí que eran mis amigos Agárrense Me fascina el concepto de agarrar Agárrense los tres de la mano, güey Y váyanse caminando a la chingada Los tres juntos ¿Saben qué van a hacer? Se van a agarrar de su pinche manita traidora, güey Con la que fácilmente me clavarían un puñal por la espalda Y se van a chingar a su madre los tres Hay unos que nos mandaron sin contexto Si van a participar en el correo que además estamos poniendo Farryl.contacto O Farryl con doble R y con doble L Para los que nos están escuchando En las plataformas de audio Mándenos un poquito de contexto Este no necesita contexto, por ejemplo Dura seis segundos y me encantó Cállate, güey Cállate, güey Que tú tienes más pinche puta cola que te jalen, güey Ay, no Es cola que te pisen, güey Es lo que Es lo mismo que el güey Freestyleando sin querer dijo Semen en mi boca Como, no Estabas tan enojado que te cegó la ira Y no pudiste concretar bien tus palabras Hasta a todos nos ha pasado eso Todos hemos estado en esa situación en la que Estás tan cegado que Y dices mal las cosas A este cabrón le pasó Vete a cállate, Cristian Cállate, güey Cállate, güey Cállate, güey Que tú tienes más pinche Puta cola que te jalen, güey Cola que te jalen Si yo fuera Cristian Le hubiera respondido Ocho, ¿quieres jalarla? ¿Quieres venir a jalarme la cola, güey? Te amo, te amo, te amo No te... Está bien un putero, güey Cállate conmigo ¿Qué tal este pinche valiente, güey? Cállate conmigo Pedo por voice note Si fue durante COVID Peor tantito O sea, mandar eso durante COVID Peor tantito Te amo, te amo, te amo No te... Está bien un putero, güey Cállate conmigo Cállate conmigo Yo le diría a este cabrón Por voice note Agarra la pedita que te pusiste Tu pedida de matrimonio Agárrense de la mano Y vaya a usar la chingada ¿Dónde está el de Omar Malacopa? No puedo reproducir en ningún medio Bueno, pues ahorita me están pasando la información Ah, no, es este, es este Ah, ¿se llama Omar? No, filtré su nombre sin querer Ya, ni modo Omar, te mando un abrazo Y excelente, excelente Manera de expresarte Me encantó De la granza de mano Y vaya a ser la chingada Si ustedes están escuchando esto Vía YouTube Dejen un comentario ahí Que diga a ustedes Cuál sugieren para mandar a la chingada A la gente Sumando esta Si no por el Twitters No sirve de nada Que hagamos tarea Ah, este no estaba tan bueno ¿Dónde está el del güey? Es que hay un güey Que está muy enojado Por... Ah, sí Así salen las frustraciones De las clases virtuales Ok, este Como que lo que tiene es Que se nota que es una compañerita Que es o la consentida del profesor O la consentida de la profesora La maestra Entonces Como que ya terminó la clase por Zoom Y este güey Está expresando su odio Vía Voice Note Loco Todos nos corrigen Pero... Pero esa vieja No, no Pati, pati, pati Se ve bien Pati No lo vio Ni siquiera Todos nos corrigen Pero... Ay, pati, pati, pati Pati Se ve bien No lo vio Ni siquiera ¿Por qué no todo se va a acabar? Ánimo Volvamos a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar